La Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, en colaboración con la Fundación Jesús Serra del Grupo Catalano Occidente, está llevando a cabo la Acción Deporte para Todos en varios colegios, para fomentar el deporte adaptado. El martes las actividades se realizaron de 9 a 3 y media en el Colegio Miguel de Libes de Leganés, un centro principalmente motórico, donde han participado alrededor de 90 alumnos de las clases de quinto y sexto de primaria. Además, han participado un total de 19 alumnos con necesidades educativas especiales, 10 de ellos con discapacidad motora y los 9 restantes con otro tipo de necesidades. Todos los alumnos han practicado de forma rotatoria, con una duración de 15 minutos, 4 deportes, sitting volley, go al boa, el baloncesto en silla de ruedas y bocha y tiro con arco. También se les han impartido varias charlas sobre deporte adaptado para fomentar su inclusión y que los más pequeños tomen conciencia de algo que, por norma general, desconocen.